Sí, no, muy breve. A ver, hay tres maneras de leer el libro. La primera manera es de una perspectiva cultural musical y la verdad que se hace una genealogía muy rigurosa e histórica de los primeros orígenes, incluso de la música clásica, de los homenajes que se hacían a los distintos compositores, los primeros collage musical que hacían autores como Brian Eno y David Byrne de los Talking Heads, cosas así, los primeros experimentos de música concreta con cintas de cassette que incluso también hicieron los Beatles, porque los Beatles también aparecen en el libro, hasta los orígenes del hip-hop, que es utilizar muestras, fragmentos, samples de discos clásicos que les gustaban para utilizar en sus propias composiciones y eso por supuesto también se ha utilizado en la música electrónica. Por eso quiero decir que es un libro con que sí que hay una cierta centralidad del tema del hip-hop y del rap, pero no es en absoluto un libro sobre eso. Otra lectura posible del libro es una lectura profundamente liberal, porque de hecho incluso se alude a Ronald Coase, que es un premio Nobel de Economía, profundamente liberal. Este señor decía cosas como que él estaba obsesionado porque había empresas. Si el mercado funcionaba tan bien, porque este señor tiene una fe tremenda en el mercado, dice que el mercado funciona tan bien porque hay empresas. Cada día vamos al mercado y cogemos lo que necesitamos. Eso de los contratos indefinidos para él era un verdadero anatema y cosas de estas. Entonces Ronald Coase lo que planteaba era que las empresas eran islas de planificación en un mar de competitividad. No sé muy bien por qué los autores del libro le reivindican porque él también planteaba una cosa que eran los costes de transacción, que explicaban por qué existían las empresas y por qué había ciertas regulaciones anatema para los liberales más rampantes. Yo creo que esa es la parte menos interesante del libro, la lectura liberal de hacer una crítica a la propiedad intelectual, a los derechos de autor de una perspectiva liberal y de los costes de transacción. Yo creo que es la lectura menos interesante. Para mí la lectura más interesante es hacer la lectura del libro de una perspectiva desde izquierda, desde la lucha de clases, como se quiere decir. Que es cómo las personas que crean pierden sus derechos con una extremada facilidad y que además hay una mirada de intermediarios que se queda todo el mundo en dinero y que en un momento dado es que ni siquiera dos personas, la que ha creado, o sea, el sampleado y el que le quiere samplear, ni siquiera se puede poner de acuerdo ni darse el permiso mutuamente ni interaccionar por los contratos que han firmado las dos personas y son intermediarios, editoriales y compañías discográficas quienes toman las decisiones. Poner toda esa complejidad encima de la mesa yo creo que es un poco el nervio central del libro. Pues bueno, antes quería decir que una parte del libro que me ha gustado muchísimo también es como la parte artesanal del samplear, del coger un fragmento que te gusta, buscarlo entre millones de discos, irte a la tienda, irte a donde sea, o sea, que realmente te mete un poco el gusanillo de cuál es el motor que hace que esta gente, cómo construye la música y cómo ha ido evolucionando y lo vas entendiendo porque muchas cosas es cuestión tecnológica, vamos, que si pegando la cinta, que si, pues eso, moviendo la aguja del disco, que si, o sea, que eso me ha parecido como muy bonito y como muy interesante y cosas que no sabía. Y luego, por otro lado, que dices tú, me ha parecido también que encontrar muchas resonancias con otros tipos de música, que bueno, que algunas se parecen específicamente en el reggae y tal, que desde luego ha tenido muchísima influencia. Por ejemplo, pues en el dub, que es una especie de deconstrucción de una canción que ya lo hemos dicho algunas veces, pues separar un poco la base rítmica con la base un poco más armónica, melódica, meter efectos en diferentes partes, crear versiones, o sea, es como un constante recrear una misma base. Y es lo que se llama el rítm en el reggae, que desde los años 70 hasta ahora, pues es como la base sobre la que evolucionan diferentes melodías, diferentes creaciones y es, vamos, es la raíz de la música jamaicana en muchos de los aspectos. Y bueno, pues eso, pues en Jamaica, por ejemplo, había mucha cultura de Sound System, que es lo que, o sea, no había tanta cultura de irte a la calle y ver un grupo en directo antes, en los 60, 70, sino que era más sacarte tus sistemas de sonido, irte ahí con tus platos y montar un fiestón. Y era lo que la gente hacía en la calle. Y ahí en la calle la gente improvisaba, salían los DJs y tal. Entonces hay una gran cultura del, bueno, no sé si es el plagio, pero por lo menos del préstamo de melodías, se copiaban, se inspiraban, una constante, todos beben unos de otros mucho. Y hubo, porque yo creo que en esa época había como una, bastante relax en cuanto a las condiciones de copyright y tal, había como bastante, no había, no había regulación y si la había, era antigua, creo que era la inglesa, ahí no, del año no sé qué, o sea, muy, muy antigua. Y prácticamente eso ayudó mucho a esa efervescencia. Y luego ya, y además se versionaba todo, clásicos de Soul, de Estados Unidos como de Inglaterra, o sea que eso hizo crecer mucho la industria, la industria, el capital cultural jamaicano, vamos. Lo que sí que he visto es que antes había muchísima más, o sea, muchísima más opción de mezclar, de hecho los discos pues estos de Public Enemy que decían, no sé quién, cuánto dinero tendrían que haber pagado para sacar un disco, o sea que hubiera sido imposible por todos los permisos que pudieran haber cobrado. Yo no sé si ahora, o sea, ahora la gente sigue haciendo samplings, pero yo no sé si con tal, con, por lo menos a nivel comercial, vamos, en lo que escuchas en la Radio Fórmula, vamos. Hombre, yo creo que en la escena electrónica muchísimos, todo el mundo yo creo. Sí, sí, y de hecho estoy pensando que ahora me estoy acordando de una, de un, de un conflicto que tiene el famoso este Son Paul, el que, bueno, pues que ha usado una base antiquísima de reggae, que es el I'm Stealing Love, y entonces, claro, como en principio las canciones en Jamaica pertenecían a los estudios que grababan, nunca a los cantantes, es que eso ya se lo saltaban, era la mafia de los, de los estudios. Ahí nadie tenía ningún reconocimiento de nada. El señor Lee Scratch Perry creo que tiene algo que ver en eso, ¿no? Sí, bueno, o yo qué sé, el Cox on Dot, bueno, todos, o sea, que todos ahí hacían su shooting lao, y ahí pasaba la gente a grabar, a cantar, no sé qué, y ahí ni Dios cobraba, entonces, bueno, entonces, pues ahora, por ejemplo, se da la circunstancia de cuando hay un control de copyright bastante férreo, que llega a Son Paul, hace una canción que es famosísima, pero es antiquísima, pero es una base antigua, y por lo visto hay un, una, un conflicto bastante grave, que no sé si está ni siquiera resulto sobre los royalties. Entonces, bueno, por responderte, sí, sí, es verdad que se usa mucho, pero que yo, lo que iba a decir es que, claro, que igual más en la cosa underground, o sea, en el movimiento underground, que no, o precisamente con gente que le usa licencias más libres, yo no sé si a nivel ya más, o tienes pasta o no lo puedes hacer, o te demandan, vamos, digo, no sé. Yo imagino, de alguna manera, que Camila habrá visto el libro de criminales de copyright como la segunda parte de Bust Culture, de Jod Bradley, ¿no? Me parece que es, porque hace el mismo análisis minucioso y riguroso de toda la cultura jamaicana, también pues con todas sus componentes políticas y tal, hay ciertos paralismos en la edición española también con un prólogo pues muy currado y todas estas cosas. Yo, en cambio, para mí, bueno, pues el libro de Jod Bradley es como la precuela, ¿no?, de todo esto. Yo, de los dos libros, sí que es cierto que se hace mucha incidencia en la importancia del intercambio de sonidos, de grabaciones, en la importancia de las comunidades, ¿no?, a la hora de generar música, ¿no?, tanto, por supuesto, en Jamaica, pero también, pues, en los guetos de Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no hago una lectura tan automática de lo colectivo, de la creación colectiva y todo esto, porque, entre otras cosas, ahí de cultura libre había, francamente, poco. Es decir, los out systems siempre eran los primeros, bueno, sabéis que los DJs siempre pinchan con las etiquetas en blanco para que no se sepa qué vinilo están pinchando. Bueno, pues eso viene de Jamaica, o sea, traían los vinilos de Estados Unidos, ¿no?, y cogían y raspaban el nombre para que nadie supiera lo que estaban pinchando. Eso se puede caracterizar de muchas monedas, de cultura libre no. Entonces, y había incluso lo que se podía tildar casi de espionaje industrial en Jamaica. En los temas del hip-hop también, efectivamente, se sampleaba de estajo y sí que es cierto que muchas veces argumenta que es una especie como de memoria viva del soul y del funk y de los autores más oscuros, ¿no?, todos esos samplings, pero, claro, eso sería así si se atribuyeran. El problema que se atribuye es, tienes que pagar. Entonces, yo sí que entiendo mucho del entusiasmo que hay tanto de Jodd Bradley como de los autores de criminales del copyright, ¿no?, cuando la cultura jamecana por un lado, como la del hip-hop por otro, pero, ojo, porque ahí se infiere que eso es una especie como de antesala del copyright, las creative commons de la cultura libre, y yo creo que más bien no, ¿eh? Y es que tiene reforma de ser profesional, tú lo has visto. No, 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 pero es que cuando hay una persona que está con el disco y rasca y no dices, y no dices de quién es quién está sonando, pues, hombre, se puede caracterizar de muchas cosas, pero yo creo que de cultura libre, ¿no? Que, bueno, sí, yo no quería, es verdad, completamente verdad, pero yo creo que en el libro tampoco lo ponen un poco así, como una especie de Eden, del compartir, porque, de hecho, sacan a Mickey y Dredd, que a mí me sorprende mucho, diciendo que qué horror, que quién va a cantar encima de un tema mío, que esto me parece fatal, cuando es lo que hacen el reggae y luego cuentan también que si África va en bata, tapaba las... O sea, que sí que es verdad que hay una parte de ego que, pues, que hay gente que se dedica a esto que lo tiene. Entonces, seas alguien que te dedicas a versionear o no, o que copias y pigas, o, por ejemplo, los ejemplos del Ezeplin de tal, que cogen, que copian a gente y que luego encima prohíben que se difundan sus propias obras, o sea, que hay algo que va más allá de que tú lo estás haciendo con una intención de compartir, tú lo estás haciendo con una intención de crear y luego ya lo de si compartir o no ya dependerá de cada uno. Yo creo que, por ejemplo, en las artes gráficas o en la literatura, creo que la gente es un poco, no mucho más, pero creo que es un poco más consciente de sus derechos. Probablemente porque sí que a lo mejor ahí sí que es un tipo de creación muy individual que se necesita menos aparataje, a lo mejor económico o logístico para poder llevar las cosas a cabo. Incluso el grupo de rock más elemental, ¿no? Pues con su batería, con su bajo, con su guitarra, etcétera, así que necesitas una mínima infraestructura. La oscura es la figura del manager, afortunadamente ya cada vez más en desuso, pero bueno, que operaba por ahí. Y sí que es cierto, por ejemplo, que en el ámbito musical se tienen que enfrentar un montón de contratos que son una especie como de juego de ordenador de arcade, ¿no? Entonces te ponen delante un contrato discográfico, pero para firmar el contrato discográfico antes tienes que firmar un contrato editorial, que luego podemos entrar un poco más en profundidad, que es lo que implica, que ahí es donde realmente está la chicha, donde está el dinero, donde están los derechos de autor, ¿no? Lo que pasa es que te hacen firmar tal como una cosa rápida. Oye, tú quieres Fama y Gloria, yo te voy a sacar discos, ¿no? Hablo también cuando antes se vendían discos, ¿de acuerdo? Pero bueno, todavía yo creo que nos remitimos, de alguna manera, aunque sea mentalmente, sobre todo a las personas más mayores, al vinilo, sea uno de 180 gramos, al CD, sea uno en el Tom Manta, pero bueno, yo creo que esta cosa virtual de colgarlo en Bancam, yo creo que a algunas personas todavía, yo no te lo he hecho que generar, nos cuesta. Entonces yo creo que ha habido muy poca información y al igual que antes aludía a que la gente cogía, ponía los discos y raspaba para que no se viera quién era quien estaba sonando, yo creo que también ha habido una competitividad muy mal entendida en el ámbito musical, un rollo muy cainita, y yo creo que las bandas y los artistas, en vez de ayudarse, ¿no?, respecto a compartir la información respecto a las entidades de gestión, a las editoriales, a las compañías de disco, los managers, ahora ya burradas como los contratos 360 grados, ¿no? Que ya la compañía es tu editorial, es tu manager y yo qué sé ya, precisamente pues te cobra el alquiler de la casa. Yo creo que ha habido muy poco sentimiento de comunidad, incluso dentro de los propios estilos musicales, tribus urbanas, subculturas, como se quiera caracterizar, un rollo muy cainita, ha fluido muy poco en la información y eso lo que ha generado ha sido unas pésimas condiciones laborales en sentido estricto para todas las bandas. Por supuesto porque la gente decía, bueno, yo firmo lo que haga falta porque soy tan bueno tan buena que yo es que en tres meses en Radio 3 o en donde sea y voy a triunfar y voy a vender millones, ¿no? Entonces yo, por lo menos la impresión que tengo es eso, que la gente ha firmado muy alegremente muchas cosas que no eran conscientes de lo que estaban firmando, pero yo creo que afortunadamente, afortunadamente gracias a magníficos cursos como lo que está dando por ejemplo Inara Legardón, ¿no? Que se llaman así cursos de autogestión musical y que trata absolutamente todos los aspectos, los fonográficos, los editoriales, a la hora de cómo hacer una gira, etcétera. Yo creo que los cursos son muy buenos, además, aparte de los cursos que da ella, hay otra gente que aprende y a su vez da cursos, la información empieza a fluir y esa especie como de tercera vía que antes os planteaba al principio, bueno, ya sabes que yo soy un optimista patológico, ¿no? A lo mejor realmente eso solo está en mi mente, pero yo creo que sí que ahora creo que está cambiando un poco la cosa y sí que fluye un poco más de información y espero, espero que ahora la gente no firme las burradas que ha firmado antaño por adelantos de, que probablemente sea, mil euros o cosas así. Hay dos posturas, hay una oficiala y otra oficiosa. Yo es que tengo una moral muy cambiante. No, pero lo cierto es que yo llevo muchos años con el sello, desde 1999, entonces el sello ha tenido una evolución, al igual que las personas que lo hemos llevado, pues también lo hemos tenido, ¿no? Ahora mismo estoy yo sola, pero cuando comenzó éramos cuatro. Y cuando se inició yo todavía creía en la industria musical, así que los primeros discos son discos dentro de la ley y son discos con copyright, son discos dados de alta en las GAE y las canciones también están registradas por sus autores en las GAE, sin editorial, pero sí directamente por los autores. Entonces, después de la primera o la segunda bancarrota del sello… ¿Cuántas lleváis? El segundo crack. Cuatro creo, sí. El crack del… Sí, bueno, cada vez que saco un disco diría que al mes siguiente entro en bancarrota. Pero bueno, esta permanente crisis, la primera o la segunda, así muy gorda, cuando volví de la tumba dije, si vuelvo es para ser un zombi. Por eso, así de una manera un poco chistosa, en la web del sello pone Autorreverse, es un sello un poco zombi, que es una manera críptica de explicar que actualmente es un sello, pues eso, muy underground. Y desde esa ruptura en adelante, los discos ya podéis ver que llevan un sello de Creative Commons bastante abierto, solamente pide la atribución y el compartir de igual manera, con lo cual los últimos discos de Autorreverse permiten la remezcla, claramente. Y si me viene… Esa es la postura oficial. Pero si me viene alguien, o no me vienen, lo oigo por ahí, o me cuentan que hay cachitos de discos de Autorreverse por ahí, tomados, plagiados, reconstruidos, lo que sea, me pondría muy contenta. Claro. Igual que alguien que me diga, he escuchado un disco de Autorreverse, pues eso ya me parece increíble, ¿no? Pues que encima alguien tuviera, no sé, o sea, le pareciera inspirador como para tomar un disco, aunque aparezca ahí un pedazo copyright como una casa, para decir, a partir de esto ya hago esto. Pues bueno, yo creo que tanto yo misma como los autores estarían de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues ya hablaré yo con ellos. Yo creo que es que en el fondo todos ampliamos un poco, todos nos inspiramos en cosas que nuestra memoria ha captado en algún momento que no sabemos de dónde viene, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que nada viene de cero, que todo viene de una inspiración de años. Si ya te gusta la música, has escuchado esto, has escuchado lo otro, te has inspirado mil cosas. Entonces, yo no he sampleado, pero bueno, tengo amigos que pinchan, que sí, que luego en nuestro grupo de reggae y tal, pues muchas veces versionamos sobre un mismo ritmo, o sea, que es algo que sí hacemos, pero bueno, todo bastante casero y artesano. Al margen de la ley. Al margen de la ley, pero bueno, divertido. Y usted, señor, David Canino García Listegui, como, digamos, intérprete de leyes, derechos y posibilidades, ¿se ve una posibilidad alguna de que se pueda samplear hoy en día? Porque es una cosa que pones sobre la, en el prólogo del libro, dejas bastante claro, ¿no? La diferencia, el libro nos está hablando todo el rato de lo que viene a ser legislación sajona y tú planteas las diferencias que hay con la legislación sobre propiedad intelectual aquí en Europa. ¿Es posible para un artista hoy llegar y decir cosas que nos ponen en el libro? Tengo un disco, tengo una canción, ta, 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 sample, voy y publico. Eso es imposible ya. Si eres Jennifer López, sí. Es decir, tú si quieres meter de repente un trocillo de la lambada tarareado y tienes suficientes pelas, pues lo puedes hacer. Si eres Akira, que hace también semiplagios y adaptaciones, pues también lo puedes hacer. El problema es como todo, ¿no? Es decir, leyes que se hacen que formalmente, de alguna manera, plantean una especie como de igualdad de oportunidades que son falsas. Es decir, sí, se puede samplear, pero básicamente si tienes una especie como de enorme montón de oro con el que poder pagar a autores intermediarios y toda la miriada que yo creo que se detalla bastante bien en el libro, ¿no? Como de laberinto kafkiano que hay cuando una persona quiere utilizar la obra de otro, ¿no? No sé hasta qué punto muchas de las intervenciones que hay en el libro son un poco irónicas, o hay algo de doble moral, pero yo por lo menos sí que la impresión que me llevo es que hay gente que legítimamente dice, no, oye, yo de verdad utilizo la obra de otras personas. Es gente que se tira, antes lo he planteado también Camila, ¿no? Horas y horas en cajones de discos de segunda mano, polvorientos, sacando discos totalmente olvidados que los amplian con un montón de cariño, lo masterizan, lo vuelven a lanzar. Y yo creo que algunas de esas personas, o muchas de esas personas, perdón, cuando plantean que ellos no tenían ningún problema en pagar algo razonable a las personas implicadas en las creaciones, no tenían ningún problema. Sí que, en cambio, tienen problemas en pagar a los intermediarios. Yo me lo creo, ¿no? Me imagino que habrá algún caso así que es un discurso un poco cara a la galería, pero yo creo que la mayoría de los casos es cierto, insisto, porque es gente que se ve que es absolutamente melómana, que ha echado muchas, muchas horas, no solamente escarbando, oyendo y volviéndola a plantear. Ahora, ¿quién puede samplear? Pues quien puede samplear es quien tiene pelas. Y yo creo que eso no es razonable. Claro, uno de los problemas que yo creo que es de alguna de las propuestas que se deslizan en el libro y que van muy en la línea de temas de la cultura libre, influenciado por Lawrence Lessig, ¿no? De hecho, yo creo que los dos autores, pues, no sé si le citan el directamente o le entrevistan, pero sí que sale alguien de Creative Commons, me parece, en un momento dado del libro, a mí lo que me preocupa, a mí personalmente, ¿no? Que muchos o prácticamente todos los problemas que hay en la industria musical es si fomentamos la industrialización. Es decir, Lawrence Lessig y la gente de la cultura libre lo que plantean es la nociva cultura del permiso. Es decir, que una persona A tenga que llamar a una persona B para poder ponerse de acuerdo y utilizar su obra. Yo creo que eso es bonito, yo creo que eso es bueno, ¿no? Que haya creadores y dicen, oye, voy a utilizar tu obra. ¿Qué te parece? Oye, pues espera, es que si quieres te la paso en más calidad y así no tienes que estar y no suena a huevo frito con ese vinilo a lo mejor descatalogado, etcétera. No, es que a mí me gusta así que suena a huevo frito. Ah, bueno, venga, pues perfecto, entonces ningún problema. Claro, el problema de la cultura del permiso, que es lo que algunas personas de la cultura libre es que en realidad no es que una persona A tenga permiso a una persona B, es que tienes que hablar con una editorial que va a hablar con un abogado, que va a llamar a la entidad de gestión del país de referencia, que va a llamar a otra editorial. Eso sí que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que si, por ejemplo, alguien quiere samplear a Camila y que le pregunte, a mí eso me parece fantástico. Si es directamente el grupo o el DJ o la gente que quiere hacer un mass up con ella, me parece perfecto. En el momento que se empiezan a añadir editoriales y abogados, yo creo que sí que la cosa es menos razonable. Pero que hay una serie de licencias para que haya una industrialización de la creatividad, es decir, no, aquí está toda la creatividad del mundo mundial, coge lo que quieras, es como si fueran piezas del ego que se llega a plantear en el libro y sobre eso construyes. Yo creo que no. La creación, la estética, yo creo que es humana y como tiene ser humana y todavía no somos robots ni somos samplers andantes, yo creo que tiene que haber esa interacción. Lo que pasa es que tiene que ser más razonable y yo creo que es un poco el leitmotiv del libro. La música, por muy complejas razones que yo creo que otro día podemos enterar porque excede el objetivo del programa, da muchísimo dinero. Entonces, como da tanto dinero, se han deformado tanto las leyes de propiedad intelectual que en origen sí que tenían algún sentido, a llegar que, por ejemplo, que utilices fragmentos de canciones de otras personas, puedas tener unos procesos judiciales que cuesten tantos miles y miles de euros. Yo creo que se ha perdido el foco y no tiene ningún sentido. Ojo, yo no comparto el entusiasmo probablemente porque yo sí que soy un poco de la escuela de Steve Albini, creo que hay una forma más vaga de componer que estar sampleando temas de otras personas y tal. Soy plenamente consciente que los cuatro acordes de Ramones tampoco es que sea como comerse la cabeza. O sea, no es música concreta, no es música dodecafónica, ni lo que hacía Bach. No, no, no. Soy consciente de las dos cosas, es decir, de la simpleza muchas veces del rock y del otro. O sea, yo no comparto ese enorme entusiasmo de la creatividad asociada al hip hop y del gran daño que se hace a la creatividad si no se permite samplear. O sea, yo tampoco voy por ahí. Lo que sí que reconozco es que no tiene absolutamente ningún sentido las leyes de propiedad intelectual y un termómetro perfecto de todo esto es las burradas que ocurren en torno al sampling. Yo tengo una opinión diferente a la de David en esto. Yo sí creo que es necesario unos mecanismos legales que permitan un derecho a cita en la música y en el audiovisual sin necesidad de interacción. Y entonces, si se pregunta, sí, pero es que quienes preguntan y quienes ceden y tal es quien juega en la liga de las multinacionales y las editoriales. Las editoriales están para eso, ese es un negocio, tener un catálogo de canciones y colocarlo en los anuncios o asegurarse de que se recauda lo suficiente. Así que antes decíais lo que ocurre con la música, ¿no? La música y no con otros ámbitos. Y no solamente es eso que mueve mucho dinero, sino que es rentabilizable, como no lo es ninguna otra industria. No siendo la música la principal industria cultural, como habéis dicho, la principal industria cultural son los videojuegos. Y yo por ahora no estoy oyendo mucho rollo de este en relación a los videojuegos, ¿no? Y no entiendo que no lo haya, porque un videojuego que está basado en código, que es algo tedioso y que puede realmente construirse a partir de lo que otros ya han construido, no tengo mucha idea de apropiación intelectual y videojuegos, pero me está extrañando que no lo que han hecho otros. El tema de los sampling es una cartera de dos direcciones, ¿no? Has planteado que cuando alguien quiere conseguir los derechos de una canción, paga a alguien para que busque, lo encuentra o no lo encuentra, pero a mí me da la impresión que en realidad hay algunos documentales que lo reflejan muy bien, creo que Copyright Criminal es uno de ellos. La verdad que lo mezclo con otro documental que también está muy bien, que se llama Good Copy y Bad Copy, hay varios por ahí, ¿no? Que en realidad pasa lo contrario, hay gente con un oído prodigioso y una brutal cultura musical y lo que hacen es, incluso hay gente que vive de ello, y en el documental sale con un montón de discos al fondo, que cuando escuchan discos de hip hop o gente que samplea a destajo, detectan las muestras, los samples de quiénes son los discos, lo anotan, llaman a las editoriales y dicen, oye, mira, ha detectado de tu repertorio un sampler de 20 segundos, un replay de 5, no sé qué, no sé cuántos, venga, cuántos nos juntamos y me vas pagando, ¿no? O sea, rollo gila, como alguien ha sampleado a alguien, ¿no? Y dice, suelta las pelas, entonces yo creo que va un poco por ahí, o sea, hay búsqueda activa, ¿no?, de autores y autoras y también hay denuncia o de la acción activa también de sampleadores y sampleadoras. Claro, para mí es, lo que hay que hacer es, dentro del regular, el derecho a cita, definir claramente qué es una cita, o cuánto dura una cita, ¿no?, en parámetros musicales en qué consiste, ¿no?, expertos musicales y abogados podrían hacer esto, porque para mí no es lo mismo lo que hace Puff Daddy que lo que hacen cientos de artistas que no los clasificaríamos como sampleadores, pero en cambio sus discos están plagados de samples porque no los reconocemos. Y el hecho de que alguien con un oído increíble, un oído absoluto, pueda decir, mira, ahí hay un sampler, en realidad si ese sampler no lo reconoces, puede ser porque la obra no sea muy conocida, pero si es porque está tan transformado o el sampleo es tan pequeño, la muestra es tan pequeña que lo que tú estás haciendo realmente es otra obra, no te estás aprovechando de esa obra para ganar dinero tú, sino realmente estás transformándola y creando algo diferente, pues entonces para qué vas a pedir beneficios sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que si delimitas lo que es la cita, pues ya lo tenemos resuelto. O sea, ¿una cita puede durar tres minutos? Ana Rosa. También creo que es lo ideal, si tú defines bien qué es lo que, o sea, si tú en tu licencia o das permiso expreso para hacer lo que sea y está claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entonces nadie te tiene que preguntar, todo el mundo se ahorra trabajo y tal, pero yo creo que en ese momento intermedio en el que no están esas cosas tan claras, pues es normal o es incluso necesario ese contacto y además es que en parte yo creo que la gente que hace música también el hecho de que hay licencias en el que tú puedas acotar los términos te da esa participación de la que la gente se había excluido antes con los contratos editoriales y tal, entonces como que de alguna forma tú te sientes un poco protagonista pues al decir lo que quieres que salga y lo que quieres que no, entonces eso por un lado y por otro lado que es verdad que yo también creo que cuanto más fácil sea el mecanismo mejor para todos y ahora igual estamos en un momento un poco más de búsqueda de esos mecanismos y de encontrar la forma que sea más fácil para todos. Me acabo de dar cuenta que Elena que es experta en hundirme creo que lo ha vuelto a hacer, lo que pasa cuando ha sido amable y no se ha regodeado en ello. He dicho dos cosas absolutamente contradictorias, por un lado he reivindicado el derecho a cita en el ámbito musical, pero luego por otro lado he dicho que la cultura del permiso es buena y que la gente tiene que interaccionar, claro, pues evidentemente eso no se sostiene, es una de las grandes paradojas que tengo encima. Lo que sí que tengo muy claro es una de las cosas que sí que se apuntan en el libro y podría ser una solución parcial a algunos de los problemas que estamos planteando. Yo creo que es absolutamente demencial que todas las entidades de gestión, sus listados no sean públicos, es decir, no estamos hablando de datos personales, estamos hablando de gente que publica discos y que además los puede publicar con seudónimo, es decir, cuando sale una canción, si está en dominio público o no, o quiénes son los coautores o cuál es la editorial, no estamos publicando ni su dirección, ni sus ingresos, ni su orientación sexual, ¿me explico? Es decir, los enormes reparos que hay a las entidades de gestión para publicar todos los listados del repertorio que gestionan es básicamente para que haya que pasar por ellos y en su defecto, pues pagarles. Entonces, yo creo que como primera aproximación, todo lo que está en dominio público tendría que estar, vamos, con un neón parpadeante y fluorescente diciendo esto está en dominio público, tanto las composiciones como las grabaciones que sabéis que muchas veces no es lo mismo. Pero no solamente lo de dominio público, sino cualquier tipo de creación. Entonces, si hubiera una base de datos accesible, que es una de las cosas que se plantean y yo creo que es de las propuestas, si no las más lúcidas, desde luego las más fáciles de realizar, sobre eso, pues a lo mejor sí que se puede facilitar, no a lo mejor el derecho a cita, pero sí que la interacción directamente de decir, bueno, oye, quiero contactar con esas personas o bueno, pues con esa persona directamente no voy a contactar, le meteré en agradecimientos pero no lo voy a hacer porque está muerta, porque además esto está en dominio público. Entonces yo creo que al menos que hay una información pública y con muchísima facilidad de acceso para todas las obras, yo creo que eso es impepinable. No sé si alguien ha tenido la grata o ingrata experiencia de intentar extraer información del mal llamado repertorio SGAE, entonces te tienes que meter una página web con un interfaz muy feo, que no funciona además en todos los navegadores, tienes que meter un captcha cada vez que quieres hacer una búsqueda y solamente puedes hacer una búsqueda de canción a canción, una a una. Eso no tiene ningún sentido. O sea, como las SGAE es un monopolio, porque es un monopolio, es decir, cuando hay solo un operador, eso es monopolio, y que lo maquillen como quieren, ya que eres un monopolio, personas socias o no socias, los listados de todo el llamado repertorio SGAE tendría que estar disponible, por supuesto a nivel internacional. Entonces, esa primera aproximación creo que no solventaría todos los problemas, pero desde luego creo que arreglaría muchísimo. Y por supuesto, pues informar de las cosas que están en dominio público, porque es que ya los plazos son suficientemente largos, de hecho, hace poco los derechos de las grabaciones se han alargado, igual que se hizo la ley Mickey Mouse para que los personajes de Disney no entran en dominio público, pues se alargaron la propiedad de las grabaciones para que las grabaciones de los Beatles no entran en dominio público. Todo eso está bien, cuando lo que te interesa es exhibir, programar, reproducir, fabricar, lo que sea, pues vale, esas son las herramientas adecuadas, pero es que yo creo que hay un fondo de interpretación de qué es la música y qué es la cultura que ontológicamente para mí zanja el debate, porque yo creo que está justificado en sí mismo el derecho a cita, el derecho a asampleo, el derecho a muestra de cualquier obra, desde el punto de vista que la creación es una sucesiva reinterpretación de nuestros elementos culturales. Entonces, yo no creo que porque alguien utilizó las estrategias de su respectiva administración para resguardar su propiedad intelectual, realmente, éticamente, tenga el derecho a hacerlo. Tendrá algún tipo de derecho y habrá cierta explotación que le puedes asegurar para que se gane la vida con ello, pero realmente el derecho moral ese de lo que he hecho es mío, eso es lo que yo no me creo, nunca. Yo no le podría decir el 100% de tu canción es tuya a ningún compositor. No creo que eso sea veraz. Yo creo, y no es por hacer una geografía de la gente que crea y no sé qué, no sé cuántos, yo creo que muchas veces cuando las personas quieren defender algunas de las creaciones que han hecho y que no se vean en contextos que no les gusta, no creo que sea tanto, y de hecho creo que no es tanto, por el tema de esto era súper original o muy creativo, pero de alguna manera es como este tema, que a lo mejor esa persona lo ha plagiado y no lo han pillado, ¿eh? O qué puede pasar. Pero esa persona lo asocian a mí, lo asocian a mi persona, a mi grupo, lo que sea, y entonces en un contexto que a mí no me gusta, ¿de acuerdo? A lo que está afectando no es tanto a mis derechos de autor como a mi imagen, ¿de acuerdo? Entonces, pongo un ejemplo. Un poco tramposo, pero pongo un ejemplo para no hacer el ejemplo que hago siempre, que es súper tramposo de, ¿y si coge mi canción en un grupo nazi? No, venga, no, hoy me lo voy a correr un poco más, no vamos a ir a lo fácil. Serrat, actor de éxito que ha ganado muchísimo dinero y él en un momento dado para un determinado anuncio querían coger una canción suya y la editorial, sin consultarle, empezó a utilizar la canción. Y él dijo que como hicieron eso, que cortaran cualquier tipo de relación con él, que no iba a volver a publicar nada con ellos, etcétera, etcétera, porque él no quería una mercantilización de su música. Entonces, mi pregunta es, súper tramposa, si no se puede poner límites a una especie como de apropiación, reelaboración de otro tipo de canciones en una obra como puede ser en otra obra musical, en un audiovisual, un anuncio de televisión es una obra, ¿no? Claro, es que el problema es que tiene que haber una especie de ciertos límites porque si no, insisto, que no es por el tema ni pecuniario ni por el tema de originalidad, sino es porque tu creación no esté en contextos que a ti no te gustan y que la gente asocia a ti. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pues el derecho a cita tendría que ser un derecho bastante inferior, ¿no? Así que, en el caso de que alguien usando cierto derecho haya traspasado lo que tú consideras que es una línea perjudicial para ti, pues entonces es cuando vas y pones la denuncia, ¿no? Y dices, entonces el juez ahí ya tendrá sus mecanismos para decidir si... Pero hay que judicializar. Cuando entra el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, el derecho a la información, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, entonces sí, tienes que judicializar. Para todo lo demás, mecanismo de derecha cita y... Tira, adelante. Para lo demás, romper piernas y punto. No, no, lo peor es que me está convenciendo hoy, estoy flojo. Es que vengo cansado, he dormido poco en la gira. No, 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 no.